Enrique Encinas, buenas noches amigo. Muy buenas noches amigo. Ah bueno, veo que te has metido bajo techado, cosa que celebro porque podrás hablar con más tranquilidad. Sí, he escogido este sitio porque es más tranquilo dada la situación y además también con mejor conexión. Eso sí, estoy muy cerca de esa manifestación que ha comenzado esta tarde a las seis y media en la Plaza Universidad de Barcelona. Esa manifestación feminista y que termina en el Parque de la Ciudadela de Barcelona. Hazme un resumen. Hasta ahora, bueno, anoche ya agredieron salvajemente a un fotógrafo, además a un histórico del fotoperiodismo español, a Morenati. ¿Ha habido a lo largo del día incidentes? Haznos un resumen rapidito de la foto de la situación ahí en Barcelona, a lo largo de todo el día. Efectivamente el clima está muy tenso, se nota en la calle rifirrafes constantes y bueno, estaba desde buena entrada a la mañana. Hemos visto que en ese corte de la diagonal feminista una mujer que ha sido increpada ha cogido el coche y ha tirado hacia adelante y se ha llevado a dos mujeres por delante de ese corte, de ese corte que había generado además una larga cola de coches. Es decir, y han intervenido los Mossos de Escuadra. Es decir, que desde buena mañana ya ha habido incidentes, pero como tú bien estabas apuntando, anoche fue brutalmente agredido ese periodista internacional que todos conocemos y fue apaleado, fue expulsado. Le tiraron hasta jarras de cerveza, también aparte de los golpes que recibió y tuvo que salir huyendo de la cobertura que estaba haciendo. Es decir, que estamos viendo que el feminismo, una parte del feminismo se ha radicalizado mucho. Lo estamos viendo con esa división fuerte y con un ministerio de igualdad que ha generado más desigualdad en las mujeres y que está haciendo que se pierda la esencia de ese feminismo real que existe y que sí que se debe reivindicar desde mi punto de vista. Oye, hay otra figura. ¿Ada Colau se la ha visto por ahí por alguna parte? Por lo menos hasta esta hora. Bueno, Ada Colau participa en todos los actos que está pudiendo dentro de su agenda, lógicamente, pero entra dentro de esa dinámica que hace Irene Montero, de sobre todo rodearse con las entidades a las que está financiando. Aguántame un minuto, Erick, porque tengo a mi derecha y no quiero pasarlo por alto a Mariano Goma, que es presidente del Foro España Cívica, como tú sabes bien. Pero Barcelona, Mariano, no sé si tienes alguna pregunta que quieras hacerle a Erick. En Barcelona, nos quejamos en Madrid, pero en Barcelona tenéis lo vuestro, porque es una ciudad que está absolutamente echada a perder ahora mismo. Por eso, está echada a perder. Barcelona es una ciudad sin ley, en la cual tenemos una alcaldesa que es del equipo de la Cuchipandi. Por tanto, el tema de Barcelona está perdido completamente. Yo lo que no sé y que me gustaría preguntar, porque ahora no estoy en Barcelona, a Erick Encinas, si hay realmente mucha gente o en realidad son los gritos de los de siempre, pero que aparte de que son pocos, están mal avenidos. Lo que pasa es que, claro, en Barcelona la alcaldesa es un personaje que ha abierto las puertas al libertinaje, ha abierto las puertas a la violencia, ha abierto las puertas al que ahí no pasa nada y se está cargando la ciudad, como es lógico. No, pero yo quería saber realmente, uno, si realmente hay mucha gente y dos, si hay escenas de violencia entre ellos mismos. El que a un periodista, por supuesto, le tiren unas cervezas a la cara, eso estamos todos acostumbrados y lamentablemente en Barcelona tiran adoquines, no solamente tiran jarras de cerveza, tiran adoquines. Entonces, la pregunta es si hay mucha gente y si esta gente se nota que están también muy divididos. Erick, ha habido mucha gente y ha habido división, ha habido varias, porque aquí en Madrid, pues nos ha dado de memoria el itinerario, pero se ha reproducido esa misma foto de división en Barcelona, ha habido muchos miles de personas. Sí, están divididos, se está notando claramente entre las feministas que son más afines, digamos, al PSC, al Partido Socialista, como ocurre en Madrid, y entre las que son de Podemos. Lógicamente, como sabéis, por la ley solo es sí también, a raíz de esta confrontación que hay y de otras. Pero además de eso, también hay que tener en cuenta que aquí en Cataluña luego está la corriente feminista que es más asociada al separatismo, ¿no? Pero yo diría, Mariano Gomba, que han perdido fuelle, han perdido fuelle y realmente suelen ser los mismos de siempre. Es decir, los que protestan y han tomado también las universidades esta tarde con la cara tapada, que no tiene, algo que no tiene nada que ver con el feminismo y, bueno, han puesto sillas en las universidades también para que no entren los alumnos seguramente durante, bueno, todo el transcurso de la tarde y no sé si mañana seguirán, pero además de eso, pues con esos cortes, ¿no? Cale borroca a la catalana. Digamos que Cale borroca, exacto, totalmente. Cale borroca, mucho ruido, pero suelen ser los mismos de siempre. Es decir, porque luego por las calles periféricas, pues ves vida normal, al margen de esa Cale borroca que está generando el pánico en una parte de Barcelona en este momento. Bueno, pues date, te felicito por tu trabajo y por tu valentía, porque no es la primera vez que sufres las iras de estos salvajes y de estos malnacidos, Eric. Todavía recuerdo una vez que, en fin, pues hay que tenerlos de cemento armado, como y a Josué también algunas veces, y como los tienes tú, para meterse entre esta gentuza. Date una vuelta con mucho cuidado y te felicito, como siempre, por tu trabajo. Te envío un abrazo, Eric. Gracias, Eurico, y un saludo también a la mesa, bueno, y a Mariano Gomá, que es buen amigo mío también. Un abrazo. Un abrazo, Eric. Gracias. Gracias.